Un paciente masculino de unos 30 y pico de años que había consultado el día lunes a la mañana en el hospital por un cuadro digestivo, más que nada por una transgresión alimentaria paciente con factor de riesgo diabético que bueno, se lo evaluó ahí y al otro día reconsulta ya con un cuadro febril y el paciente, bueno, por ser desempleado de la penitenciaría entonces por ser un paciente con factor de riesgo un cuadro febril que haya hecho y haber trabajado y trabajar en un servicio penitenciario que es una institución cerrada se lo debería catalogar como casos sospechosos por eso mismo se los bailó y está internado porque tenía un laboratorio un poco alterado pero no a nivel hepático y demás o sea que más que nada como para dar mucha tranquilidad pero bueno, por supuesto que con esto no hay que bajar la guardia para nada pero más que nada es por el contexto de trabajo de este paciente y por su enfermedad de base, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Está. Ustedes atribuyen porque evidentemente el ojo clínico no les está fallando, Aníbal porque con el paciente anterior que afortunadamente dio negativo vos mismo aquí al aire nos habías comentado que podría ser como una neumonía pero se inclinaban más para una infección urinaria que fue el diagnóstico que en definitiva tenía con este otro paciente, ¿ustedes qué presumen? No, mirá, es un paciente que si tiene factor de riesgo tiene otras enfermedades o comorbilidades como la diabetes y que bueno, son más predispuestos a hacer infecciones los pacientes diadéticos Claro. Por eso, pero bueno, por ahora vamos a esperar y el resultado hoy salió la muestra del hisopado calculo que en 48 horas tendríamos el resultado Está. El paciente hoy, yo te puedo decir que está bien está sintomático, no tiene fiebre así que bueno, estaba en aislamiento ¿Y cuánto era lo que marcaba las febrículas, Aníbal, cuando ingresó? Creo que entró con algo de 38 el segundo día que vino pero nada más, fue el único pico que tuvo Pero bueno, por protocolo hay que tomarlo así y estoy internado Por supuesto El hecho de que trabaje en la penitenciaría que bueno, alberga mucha gente de otros lugares también él no refirió, en el triage que ustedes le hacen no refirió a haber estado en contacto con alguien que podría haber estado en contacto con alguien positivo No, 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 no No, no, en ningún caso de positivo, no, no Igual ya se informó al servicio penitenciario los que estuvieron con él Igualmente no se los aísla No sé que este muchacho de positivo no se toma ninguna medida con respecto a las personas que estén en contacto con él Está Pero bueno, pero están en aviso ya del servicio penitenciario Esa parte del protocolo muchos no los terminamos de entender Aníbal, a ver si vos podés dar un poquito de luz porque bien decías mientras no dé el resultado positivo no se los aísla pero estos días no pueden ganarse si diera positivo porque bueno, también puede haber habido contacto con él y estén asintomáticos Sí, puede ser Bueno, por protocolo si hace así Claro Sí Pero bueno, por eso mismo se aísla también al personal del hospital tenemos dos enfermeras Sí Y tres médicos que están en aviso y en aslación porque estuvieron en contacto estrecho con él en el momento que lo revisaron Ajá al paciente Claro Entonces, pero bueno por ahora es un paciente sospechoso no es positivo y por eso no digamos, se tiene en cuenta se avisa al personal y bueno se trata de tomar las medidas adecuadas Claro Bueno, bueno Aníbal nos quedaremos entonces expectantes en estas dentro de estas 48 horas que llegue el resultado y ahí estaremos también bueno, informando a toda la gente te agradecemos mucho siempre la buena predisposición esto lleva tranquilidad más allá de que siempre se agita los ánimos el hecho de que haya otra persona sospechada de COVID pero bueno los protocolos se están marcando y se llevan se llevan porque también muchos por ahí preguntan ¿cómo en el hospital tal cosa o tal otra? pero bueno también debemos aclarar que los protocolos no los realizan ustedes ¿no? ustedes los llevan a cabo No, no, no son protocolos que que están hechos a nivel provincial Claro Uno se tiene que manejar por esas por esos protocolos esas directivas Seguro, seguro Porque si no todos harían lo que cada uno quisiera y sería muy desordenado Por supuesto Bueno la idea es que también quería avisarte que a la gente que tenga cuadros febriles que sospechar algo que no vayan al hospital directamente sino que activen desde el 107 Por supuesto Esa es una forma más segura para todo más que nada para el personal sanitario y los contactos los posibles contactos entre ellos que pueda tener esa persona yendo al hospital o yendo si va al hospital estar en contacto con el servicio de ahí de recepción o con cualquier otra persona que podría ser un potencial contagio entonces la idea es que si una persona se siente mal sospecha o tiene el cuadro febril dolor de garganta todos los síntomas típicos que ya todos conocemos que lo active desde el 107 llamando al servicio de emergencias entonces el triage se le va a hacer un poquito un poco más acertado y no expone a tanta gente Claro Yo le pido a la gente que por favor haga eso Tener la dimensión de que llamando al 107 ustedes activan el protocolo porque bueno ya la gente que va a buscar al domicilio Claro Claro Se hace un triage previo y bueno ahí determina más o menos si podría o no ser un caso sospechoso de COVID y uno ya va más preparado el paciente si viene con fiebre o ingresa por la recepción del hospital y bueno y después va a la guardia y demás Sí, sí va estando en contacto con un montón de gente sin advertir que puede ser sospechoso Exactamente Está Está Para ahondar un poquito más y no dar por obvio esta explicación Aníbal Si llamás al 107 porque tenés algún síntoma la persona que te atiende te evalúa te interroga ustedes cuando mandan la ambulancia ya pueden estar advertidos entonces tanto el ambulanciero como el médico que va a atender ya van con toda esa protección y también sacan del domicilio con el protocolo ya activado a ese paciente si ustedes advierten que es un caso sospechoso Exactamente así es y bueno así se deben hacer las cosas